Rinaldo me llamó negro de mier asterisco asterisco, Mauricio Arboleda se sinceró tras el partido ante Gimnasia y declaró el insulto racista que supuestamente le había dicho Fabián Rinaldo, el capitán del equipo rival. Todo ocurrió en una acción en la que el guardameta quedó tendido en el suelo, fue un partido tenso desde el inicio. Finalmente, los tres puntos se quedaron en casa con la victoria de Banfield, después de que Ceu Baitanich lograra transformar la pena máxima de la que dispuso. Sin embargo, durante el encuentro hubo muchísimas disputas. Entre ellas la que relata Arboleda, que explica que Rinaldo, capitán de Gimnasia, se dirigió a él con insultos racistas en pleno partido. Es algo que no puede cometer un jugador como él, de experiencia, él piensa que lo mío fue mentira, pero tuve un golpe en el hombro. Se me acercó y me dijo, mancha, negro de mier asterisco asterisco. El guardameta contó su versión en, Tic Sports, visiblemente dolido. Esto es fútbol, uno puede estar caliente, pero no puede decirle a un colega algo así, es un acto de racismo. Lo acepto que me lo diga la grada porque el público es así, pero no de un jugador como él. Me siento inconforme con lo que dijo, con él me voy un poco caliente, declaró. Se lo dije al árbitro, pero me dijo que no había escuchado nada y tiene razón, él llegó el último. Es algo que no tiene nada que ver, somos negros, pero todos tenemos la sangre del mismo color. Eso me dolió mucho, concluyó. Gracias.